Queridísimos, apreciados, Eutikio y Gisela, estamos aquí conmemorando un triunfo, la segunda casa. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Pero eso vino con subidas y bajadas de emociones, de estrés, porque las cosas más grandes e importantes de la vida a veces traen esos sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, queremos escuchar su experiencia. Por favor. Bueno, en mi caso fue mucha emoción, muchas dudas, muchas... No sabíamos hasta un momento dudas de saber si estábamos haciendo lo correcto, si lo estábamos apresurando, si a lo mejor no era nuestro tiempo. Pero después vino la... La etapa de saber que realmente queríamos esta casa que realmente era la casa de nuestros sueños y fue donde realmente valoramos la oportunidad y gracias a Dios aquí estamos. Muy bien. Felicitaciones por ese gran esfuerzo que hicieron. Gracias. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias por su ayuda. Sin ustedes no estuviéramos aquí también. Gracias. 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 Así es. Listo. A ver, vámonos por los niños. Tu sueño, nuestra meta.